hola qué tal soy juan maranda de wpnovatos.com y en este rápido tutorial te quiero explicar de qué forma tan sencilla puedes instalar el pixel de facebook dentro de wordpress la primera el primer paso sería ir hasta el enlace que te he dejado en las notas de este vídeo o dentro del tutorial que estás leyendo en wpnovatos.com una vez que accedas ahí yo he creado una cuenta de ejemplo de prueba dentro de facebook te aparecería una pantalla como ésta que estás viendo aquí con un botón abajo que pone crear un pixel bien pues le vamos a dar clic ahí nos aparecerá una pantalla nueva donde tenemos que poner el nombre a nuestro pixel recuerda que por cada cuenta de publicidad por cada cuenta de usuario que tengas en facebook únicamente te va a dejar crear un pixel entonces pongo un nombre que te identifique a ti en este caso yo le voy a dejar el nombre que sale de ejemplo que es de pruebas le damos donde pone crear y con eso ya estamos aceptando las condiciones del pixel nos sale otra pantalla que dice que el pixel ha sido creado y ahora nos aparecería esta pantalla en la que nos pregunta de qué manera queremos instalar el código dentro de wordpress en este caso nos da varias opciones y nosotros vamos a coger la segunda opción donde dice instalar el código tú mismo de forma manual en este caso te van a dar un código que vas a tener que pegar dentro de la cabecera de tu página de wordpress si pinchamos dentro pues nos aparece esta pantalla con unas instrucciones y aquí es donde nos va a dar todas las opciones que tenemos que seguir para poder instalar el código dentro de wordpress en este caso primero me dice que tengo que localizar donde está el encabezado de mi sitio web me pone un ejemplo que sería entre las etiquetas hertz de acuerdo y sería aquí debajo donde tendría que instalar este este código que me va a dar en el punto número 2 me da precisamente ese código que es el que tendría que pegar entre las etiquetas hertz de la cabecera de mi sitio web y me dice que el código es este que únicamente haga clic y en este caso ya copiaré este código lo copiamos y ahora lo que haremos pues será irnos hasta nuestro wordpress en este caso uno de prueba que yo tengo creado y pegar ese código de qué forma lo podemos hacer bueno pues se puede hacer de varias maneras una sería directamente yendo hasta apariencia yendo al editor y buscando la cabecera la cabecera pues debe ser un archivo que nos encontremos aquí a la derecha dentro de nuestro tema que se llame hertz en este caso puede ser cabecera del tema de acuerdo que es el header punto php si pinchamos aquí pues nos va a aparecer lo que nos ha enseñado antes de ejemplo que sería esta la cabecera sería esto que estoy marcando aquí y el código habría que pegar lo justo debajo que sería aquí de acuerdo aquí pegaríamos el código que hemos copiado de la página de facebook bien esto no todo el mundo lo puede tocar no todo el mundo quiere tocar aquí porque tiene miedo de romper después el tema o la página en sí bueno es normal entonces vamos a ver un plan b para quien no se atreva a tocar directamente aquí recuerda antes de hacer cualquier cambio de este tipo tienes que tener una copia de seguridad hecha de tu sitio yo no la tengo hecha porque es un sitio de pruebas como estás viendo y no me importa que deje de funcionar lo que se rompa porque no tengo nada realmente que merezca la pena bueno lo que te comentaba para quien no quiere estar lo desde aquí nos vamos a ir hasta plugins de la página oficial de wordpress y vamos a buscar un plugin que se llama insert headers and footer esto me va a dar un un plugin que le va a permitir pues abrirme un campo dentro de header y otro dentro de footer para pegar determinados códigos yo ya lo tengo instalado y en este caso si me voy hasta la zona de ajustes pues me aparece aquí ya una opción que se llama igual que el plugin si pincho ahí directamente lo que me van a aparecer son esos dos campos aquí me dice que pegue los códigos que quieren saltar en la cabecera y aquí los códigos que quiera insertar en el footer simplemente lo que hago es pegar el código que he copiado de facebook le doy control v se queda pegado y le doy a save de acuerdo y con esto ya tendría el código insertado dentro de la cabecera volvemos ahora hasta facebook y en el paso número 3 me dice que haga una prueba enviando tráfico de prueba hacia el pixel únicamente tendría que escribir aquí la dirección de la página web pues la pongo sin ningún problema y le doy donde pone enviar tráfico de prueba bueno esto va a tardar un poquito me va a mostrar la página que es la que tengo hecha de ejemplo y cuando volvamos a facebook pues va a empezar a enviar tráfico va a comprobar si el pixel está correctamente instalado y va a decir por último que efectivamente hay un ha recibido tráfico desde la prueba que hemos hecho y que está correctamente instalado y por tanto medalla el pixel como activo pues aquí únicamente le daría a continuar y ya pues únicamente lo que tendríamos que hacer es configurar desde aquí el público que quieres pixelar es decir quién quieres que quede registrado cuando llega a tu página desde facebook pero bueno esto ya sería otro tema que no tiene nada que ver con la instalación y con esto ya tendríamos el pixel de facebook instalado en nuestro sitio de wordpress listo para ir recabando datos de ese tráfico que vamos a mandar desde facebook hasta nuestra página web a través de los anuncios espero que te haya gustado este vídeo si ha sido así recuerda que puedes dar like puedes compartir con tus amigos en las redes sociales y puedes suscribirte a este canal haciendo clic en la bola que aparece aquí a la derecha de la pantalla nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto